Y bueno mis irreverentes, seguimos con las noticias ya centrándonos en la Copa América 2024 y es que los panameños están preocupados, se encienden las alarmas en Panamá, en el canal porque quieren recuperar jugador antes de la Copa América. Así estamos así caballeros, hablamos de Michael Murillo, el jugador que juega, el jugador que juega va, en el Olympic de Marsella estaría lesionado y se puso a unas operaciones y veré, verá, verá si la Roja tiene de nuevo al gran lateral derecho. Así es, en los últimos días Michael Murillo ha acaparado la tensión en toda Panamá después de que se confirmara su ausencia en la Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. El lateral derecho sufrió una lesión semanas atrás y se conoce su rumbo. Ya conocemos cómo va a ser su recuperación, si llega o no llega a la Copa América. Así que con su baja confirmada ya para la Liga de Naciones, la incertidumbre nace en si podrá estar o no en la próxima edición de la Copa América. Recordemos que los canaleros, la Roja, va a estar enfrentando a Uruguay, Estados Unidos y Bolivia. Buen, buen, buen grupo en la primera ronda del torneo continental y según lo manifestado por el comunicado oficial que dio la Federación Panameña de Fútbol, la recuperación del futbolista del Olympic de Marsella tomaría de dos a tres meses. Así que bastante complicado estarán extremis. El lateral derecho del defensor para poder regresar con el equipo canalero para llegar a esta justa. Así que si marcha bien su recuperación, Murillo volvería a los terrenos de juego en mayo, por lo que podría estar disponible de cara al debut de Panamá en la Copa América, el cual es el 23 de junio. Hasta el momento, Murillo se va a perder ese partido en la Final Four, como lo mencionábamos, pero ya en eliminatoria para el Mundial 2026. En junio, el 6 de junio, la Roja se mide ante Guyana y ahí es posible que Thomas Christensen pueda tener a su defensor en disposición. Por otro tema, tenemos que hablar de Luis Palmada. No, ¿cuál Luis Palma? ¡Luis Palma! ¡Ay, mi madre del bicho! El número 7 de la selección nacional, el que va a tener azorrado a todo Costa Rica por su fútbol. Está pasándola, está pasándola complicado. Un duro fuerte, recibió con el Celtic de Glasgow al caer 2 a 0 ante el Hertz en la fecha 29 de la Liga de Escocia. El cuadro verde y blanco perdió una gran oportunidad de subirse al liderato. Esto porque no aprovechó la derrota del Rangers el sábado 2 a 1 ante el Motherwood y cayó este domingo, estamos hablando del día de ayer, y así no aprovechar, no aprovechar esos puntos para poder pelear en la Liga Escocesa. Así que muy mal por parte del equipo de Luis Palma que no supo aprovechar la derrota de su archirrival, los Rangers, y con esa derrota se quedan en su segunda posición. Así que también mencionar que Luis Palma no está en su, ¿cómo decirlo? En sus mejores momentos, como estaba en el año pasado, a finales del año pasado, en su prime, podemos mencionarlo, de que goleaba en Champions, goleaba cada jornada, daba asistencias, pero que lo sabemos que se está guardando para ese partido que tendremos este mes en Frisco, Texas, para dirigir, para poner en piel, piel de gallina, para ver quién va a poder clasificar a esa Copa América, saber si es Honduras y Costa Rica. Así es el video, mis irreverentes, nos vemos mañana, chau chau.